Bueno, fue el hecho de jugar tantos partidos cada tres días, fue para ir dosificando un poco las cargas, es claro que también por el terreno de juego que jugábamos el otro día, optamos más por delanteros grandes, porque la pelota no corría bien y no estaba para jugar mucho por bajo. Ya para este partido, por eso jugó un tiempo cada uno Jerry y Moya y la idea es volver a lo anterior con ellos dos arriba para generar un poco más de fútbol y tener llegada más clara en cuanto a triangulaciones y posibilidades de generación de juego. Pero como digo siempre, de acuerdo a cada partido iremos armando cada idea, cada táctica y también de acuerdo a la cantidad de partidos que vayamos jugando. Sí, yo creo que llegamos muy bien, como también creo que llega rival, me parece que los dos llegamos en condiciones buenas en el campeonato local, nos estamos todavía acomodando desde lo físico, desde la carga de partidos que hay, pero me parece que los dos equipos llegamos en condiciones óptimas. Después es claro que dependerá muchísimo de lo que hagamos cada uno dentro del campo de juego, es una llave de 180 minutos, no termina mañana, termina en Tegucigalpa la próxima semana. Así que la intención es hacer un buen partido de visitante para poder cerrar de local, no digo tranquilo, pero llegar con un cierto respaldo al partido de vuelta. Así que es vital lo que podamos hacer mañana. A ver, enfrentamos en Estados Unidos y jugaba con línea de tres, ahora últimamente está jugando con línea de cuatro, entonces hay un cambio posicional, sobre todo en defensa. Igual los dos partidos de Estados Unidos también fueron complicados, si bien ganamos, no es que fueron partidos que nos sobró nada. Es un equipo que intenta, por Dios y gracia de su entrenador, intenta salir jugando, entonces bueno, tenemos que estar atentos a lo que tiene que ver la presión alta. En cuanto al potencial individual, bueno, no nos vamos a llenar en halagos en alguno en especial. Tienen Rotondi, sí, un jugador importante, pero también tiene un equipo que cuando lo hemos enfrentado ha sido muy complicado, así que no creo que haya un solo jugador de temer. Me parece que es un equipo que ha variado un poco de lo que ha hecho en la pretemporada a lo que está haciendo hoy y bueno, tenemos que tener en cuenta. Sí, lo que no cambia me parece es su estilo de juego, de manejo de pelota, de salir jugando limpio y nosotros tenemos que tratar de ser un equipo agresivo en cuanto a la presión para poder atacar rápido, que también es una de las virtudes nuestras. Así que veremos quién de los dos logra imponer su juego. No, por favor. Bueno, a ver, presión tenemos siempre, no hay un campeonato que inicie o limpia que no tenga la obligación de ganarlo. Después, como decían hoy, Argentina jugó 30 mundiales y ganó dos nada más. Es decir, el fútbol, Brasil ganó cinco y jugó también 30. No es que uno, por más candidato que sea, tiene la seguridad de poder ganarlo. Sí, sabemos que todo el mundo espera que lo ganemos y es una obligación para nosotros tratar de conseguirlo. La presión está, pero para jugar en un equipo grande o dirigir un equipo grande hay que estar preparado para todo esto. Si uno no está preparado para aguantar que le exijan que gane todo lo que juega, es muy difícil. Yo creo que a nivel de CONCACAF y a nivel de Liga Local tenemos la obligación de salir campeones y si no lo hacemos sabemos que hay que aguantar la crítica. Así que es un compromiso, es una idea de todos los que pertenecemos a Olimpia de que hay que ganar los dos torneos que tenemos en este semestre y bueno, después estará en los medios, en la gente, criticar, aceptar o lógicamente tirarnos toda la mejor onda. Pero yo sé y tengo claro que la presión existe y que la obligación es de ganar los dos títulos que jugamos. Bueno, a ver, me parece que esto es como un matrimonio, ¿no? Es cuando un matrimonio anda sólido y fuerte, te podés ir a trabajar afuera, pero cuando te volvés a juntar sigue la misma relación y la misma pasión. Yo creo que tenemos un excelente... Hemos generado a través del tiempo, cuando me tocó llegar, que Olimpia venía de no poder salir campeón, que estaba complicado. Hemos generado un clima y un grupo muy fuerte, muy leal, donde nos conocemos, sabemos cómo somos el cuerpo técnico, cómo son los jugadores. Tratamos de dejar a todos conformes, pero todos saben que nos manejamos con lealtad también y, bueno, me parece que lo más fuerte de nosotros es la unión que tenemos como grupo desde el cuerpo técnico, prensa, gerencia, dirigentes, jugadores, y eso nos ha dado resultado, al punto de llegar a una semifinal de Champions, al punto de ganar en la Azteca, al punto de salir tetracampeón. Pero, bueno, eso es todo pasado también. Hay una realidad que es el presente y el futuro, y, bueno, nuestra obligación es seguir ganando y seguir generando las cosas que hemos generado antes.